No sé por qué lo tomó Bernarda, pero el café es un símbolo y es un símbolo de esta zona. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que referimos al café lo colocamos a la parte antioqueña o a la parte del eje cafetero. No, el café es de esta zona y el café fue aclimatado aquí y luego es llevado allá. Por ejemplo, aquí la producción cafetera se generó aquí. ¿Por qué? Porque es que sobre esta zona estaban los grupos, o sea, los grupos de las comunidades de evangelización y los grupos esangélicos que venían de parte de Europa para adaptar y transmitir su religión católica. Entonces, la adaptación que se venía dando a ellos, entonces ellos por eso colocaron aquí y colocaron diferentes comunidades religiosas para que transmitieran esa fe. Y lo primero que tenían que hacer era qué? Adaptar productos. Y entonces, en este caso, vuelvo al caso del café. El café es el que se instala sobre esta zona y están viendo la altura. Hoy el café está a una altura más o menos escasamente de los 2 metros y aquí tenemos una de 2.30, 2.40, que es más o menos el café que fue traído directamente de Arabia. Por eso me causó curiosidad cuando Alonso dice que el café arábigo porque era de 2 a 3 metros. Entonces, es bastante alto porque es una tradición y es una semilla que se está guardando de bastante tiempo atrás. Lo otro que menciona Bernarda para complementar lo que hablaba de los grupos de la parte del mamut y la parte prehispánica. Y es que esa parte prehispánica donde llegaron la ubicación de mamut no solamente se encontraron en lo del Estadio Deportivo Cali, en la construcción, sino antes. Hacia 1965, 1966 que empezó la construcción del aeropuerto, allí se encontraron los restos. Y hay varios restos y están guardados en el Museo de la Universidad del Valle. Están los colmillos y hay partes de ahí unas 7, 8 huesos que se encontraron de ellos y demuestra la forma como se presentó la actividad. No solamente podemos llevar el mamut a Europa, sino que también aquí y también en esa misma línea lo encontramos en Ginebra, se encontraron algunos restos también de mamut. Eso para complementar esta partecita. Muchas gracias.